Andra un pelotazo de los picos a ver quién se puede quedar con ella cuidado cuidado no puede ser maldita sea dijiste la once vale entonces buenas noches a todos banda de los recogepelotas como siempre un saludo a todos y muchas gracias por visitarnos y estar en este nuevo episodio de los recogepelotas donde como saben cada semana tratamos un tema nuevo de fútbol que sea mexicano o mundial así que les agradecemos por que estén aquí y a todos los que son nuevos en el canal por favor les invitamos a suscribirse pues subimos los vídeos a la semana así que siempre tendrán contenido nuevo e interesante que ver hecho por supuesto por nosotros los recogepelotas originales así que muchachos bienvenidos a este episodio donde vamos a tratar un tema que ha estado sonando mucho esta semana debido a que se acaba de cerrar las transferencias en las ligas de Europa y uno de los temas que ha dado de que hablar han sido las transferencias de jugadores que se podrían decir que son promesas del fútbol de Estados Unidos dado que son jugadores que literal van de los 17 a los 22 años siendo el parte de estas nuevas jugadores americanos de Christian Pulisic que es actualmente jugador del Chelsea y como mencionaba ha sido muy sonado en las noticias pues se cree que esta nueva generación de jugadores realmente no solo va a dar mucho de que hablar sino que realmente se cree que van a ser ellos los que por fin van a poner más en alto el nombre de fútbol de Estados Unidos y no solamente tenerlo como en la mente como lo que es la MLS así que forzadamente tenemos que hablar un poco de la MLS por lo cual les voy a dar un poco de contexto diría este exacto Pepe siempre puede corregir cualquier cosa de la MLS en cualquier caso efectivamente por eso lo invitamos muchas gracias claro por si no lo sabían la MLS como tal se formó en el 93 anteriormente ya había ligas en Estados Unidos como en el 80 y tantos pero en el 85 digamos que se cancelaron simplemente porque tuvieron problemas de dinero y en el 93 se formó la MLS como un requerimiento de la FIFA pues para poder ser ellos los que posteran el mundial del 94 necesitaban tener una liga de fútbol armada así que esta fue la principal razón por la cual se fundó y obviamente tenían el objetivo de hacer de la liga americana una liga de primer nivel y pues claramente en eso siguen pero no es el punto como tal los tres valores que tiene la liga MLS para poderse digamos crecer como lo ha hecho hasta ahora los voy a mencionar y me gustaría que cada uno vaya comentando un poco bueno, irá preguntando a cada uno qué piensa de cada uno pero si tienen algún punto adicional que comentar de los otros también lo pueden hacer el primero y yo creo que es una de las cosas que lo diferencian más de cualquier otra liga en el mundo es que tomando un poco el tema de la NFL y de la NBA que a ellos les funciona bien es que la liga como tal tiene una relación muy cercana con las escuelas y universidades de Estados Unidos de manera que los jugadores que juegan en los equipos de las universidades tienen mucha más facilidad de poder ingresar a la liga MLS los equipos de la liga MLS tienen mucho más acercamiento a estos jugadores justamente para poderlos jalar en caso de que vean en ellos el futuro de su equipo y a la vez para asegurar que en caso de que no sean jugadores profesionales pueden decir, bueno, no fui jugador pero al menos terminé mi carrera de dentista como fue el sueño apuntado de la hora entonces Pepe tú que estás viviendo ya creo que puedes darnos un poco más de información tú cómo ves en este punto acerca de cómo están bueno cómo es esta relación de las escuelas con los con los equipos y viceversa claro que sí Beta buenas noches a todos buenas noches caballeros como siempre espectacular agasajo estar con ustedes compartiendo esta noche de sábado antes de responder tu pregunta Beta quisiera hacer un comentario en la última semana no sé cómo es que llegamos siempre a estos problemas pero ya no sé si llamarles controversias o qué sucede en la semana fuimos víctimas de un hackeo en nuestras cuentas este y pues desgraciadamente se tradujo en en algunos dimis dimis y diretes y y pues vamos este no vamos a andarnos por por las ramas y perdimos algunos seguidores este me parece primero nosotros nos reunimos y nos preguntamos qué fue lo que sucedió si fue porque Stevie se equivocó al mencionar a nuestro amigo Dwayne Johnson como Wayne Johnson o por algunas de las bromas características y un poco obscenas que hace Luis Daniel este etcétera etcétera pero este al parecer no me parece que logramos este rastrear todo a que fue nada más y nada más que un saqueo un saqueo un hackeo una disculpa me parece que fue el mismo la misma persona que hackeó el celular de Sague este del video del impresionante este pero bueno volviendo a tu pregunta Beta este que la verdad que bueno que me preguntaste justo esto porque es es algo que 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 en teoría debería de funcionar este como funciona en en la NFL en la en la NBA y en la MLB de béisbol bueno la de béisbol es un poquito diferente pero sí como lo mencionas tú la relación universidades con MLS es importante porque en teoría permite que el jugador como en las demás deportes que mencionamos se termine de formar como profesionista y también le pueda dar prioridad al deporte ahora me refiero que es un modelo que debería de funcionar en teoría ¿por qué? porque si bien como tú dices los mejores jugadores de cada universidad participan en el super draft anual en el que tienen la oportunidad de ser contratadas por equipos de la MLS por equipos profesionales hay un por cuestiones de tratar de generar más más ruido en el deporte en el deporte de fútbol aquí en Estados Unidos se creó por ahí de los noventas finales de los noventas principios de los dos mil es un un proyecto en el cual este la MLS se asoció en ese tiempo en ese tiempo con Nike se llamaba Project 40 de en la cual este Nike se hacía cargo de reclutar a jugadores todavía no en edad de universidad sino todavía en high school en la prepa y los firmaba con ellos firmaban un contrato profesional a través de Nike con la MLS entonces ¿qué sucedía? por las reglas de los deportes colegiales aquí en Estados Unidos al tú firmar un contrato profesional ya no puedes competir en deportes universitarios entonces automáticamente los descalificaba del super draft ¿no? pero los hacía profesionales entonces Nike lo que hacía era que los los becaba en la universidad para que pudieran más o menos como competir con los jugadores no profesionales en el aspecto académico y de esa generación de Project 40 salieron jugadores que fueron figuras como Tim Howard como Carlos Bocanegra como Sasha Klexton como Michael Bradley como Josie Altidore y muchos muchos más que sí pudieron sobresalir en sus clubes y en la selección entonces sí el modelo en teoría funciona pero hay otras pero quizá las máximas figuras no han sido atraídas a través del modelo de la universidad y el draft sí correcto y justo como mencionas creo que uno de los puntos ya ha sido que si bien la liga ha tenido grandes jugadores que han representado como tal a su selección y muchos no han sido realmente jugadores que hayan seguido el modelo normal que debería seguir cualquier otro jugador ahora el segundo punto o baluarte que tiene la liga MLS y es justamente algo que mencionaba Pepe para poder atraer de nuevo la atención obviamente de las avisiones en el final lo que ellos querían era hacer que la liga de la MLS fuera tan importante famosa y con suficiente afición como sus demás ligas de otros deportes dígase la NFL la NBA y la MLB entonces por ello para ellos un punto muy importante era más el espectáculo que el fútbol siendo que igual suena un poco controversial la NFL es un espectáculo pero para ellos digamos que dejaron un poco de lado la parte futbolística que pueda llamarse técnica táctica etcétera y le dieron más énfasis a que se viera como un como un espectáculo de goles y uno de los puntos importantes que hicieron para este bueno para lograr este cometido fue traer figuras ya en sus últimos años de juego como se pueda decir Zlatan Ibrahimovic el nombre de David Beckham Andrea Pirlo de quién Andrea Pirlo de David Beckman gracias ok luego ¿por qué nos andan hackeando güey? exactamente sí sí mi disculpa mi disculpa el chicharito ¿no? y Giovanni que la rompieron sí enormemente igual que que Jonah y que Carlos Candle gracias pero bueno entonces Stevi esta pregunta va para ti una de las cosas que más se le ha criticado a la MLS justamente es que intercambian los goles y tienen partidos en 5-4 4-2 3-0 6-1 justamente porque se centraron tanto en el espectáculo que sus defensas son una broma y realmente si lo analizas como un como lo que es el deporte de fútbol la afirmación la verdad es que dejan un poco que decir para ti que eres un maestro táctico exacto que tienes toda la escuela del profe Osorio para ti que crees que ha sido ha sido más los pros que contras de usar este modelo de enfocarse más en meter la mayor cantidad de goles y dar espectáculo a hacer que la liga sea un poco más competitiva siendo que se usen bueno que las defensas no sean una broma ¿cómo lo ves? creo que fue una buena decisión en su momento como para este empezar de pronto esa liga o darle cierta prominencia este por supuesto eso provoca que como muchas estrellas del fútbol europeo se vayan a retirar la MLS en Europa sea más vista así que este aparte de eso que tú dices de que hay muchos goles y todo esta que atrae ¿cómo se llama? mucha gente ajá exactamente si hace que sea vista en más países en contraposición por supuesto a la mexicana que realmente casi no se ve fuera del del país pero yo creo que si quieren ahora sí dar el salto bueno no dar el salto pero continuar el camino de crecimiento es hora de de cambiarlo porque este si hay mucha disparidad entre pues básicamente delanteros o cualquier atacante y cualquier jugador defensivo sea contención central lateral hay una diferencia enorme entonces sí lo que al final creo que les termina incluso pesando en su selección que tienen muy buenos en algunas posiciones pero de pronto en otras este realmente sí da mucho que que desear el nivel que tienen y quizá no era parte de la pregunta pero creo que también como esa el siguiente paso también es que adopten un calendario que sea este acorde al resto de las ligas este yo sé que ahorita creo que escogieron ese calendario porque es el mismo que usan este sus otros deportes pero al final le provoca que por ejemplo a nivel de clubes nunca pueden competir de igual a igual o o ellos están de vacaciones si los otros están en buen ritmo o luego ellos si traen buen ritmo pero los otros están en plenas vacaciones entonces creo que ese es otro factor a cambiar y también regresando a lo de sus promesas si quieren tener una buena selección no pueden costearse el hecho de que tengan ciertas estrellas en Europa jugando muy bien con cierto calendario y luego los el resto de su plantilla que sea la de la MLS traiga un ritmo completamente diferente y ya no sé si se vaya a tocar este tema un poquito después Betta pero pues también mencionar que que los jugadores que yo dije antes de Project 40 este pues como mencioné no fueron parte del proceso MLS como tal y los jugadores que están ahorita tampoco lo han sido o sea de no sé de los 10 o 12 este jugadores que están en en equipos en Europa creo que de ellos 8 o 9 no han jugado un solo minuto en la MLS entonces pues ahí ahí te dice más o menos de lo que hablaba Estil sí sí totalmente de acuerdo y sí de hecho justamente era el tercer punto que iba a comentar ahorita porque sí fue uno de los cambios yo creo que hasta ahorita más importantes porque como mencionas creo que eso es lo que ahorita les lleva a tener varios jugadores ya jugando en en Europa que contrario a los jugadores que tú comentabas del inicio básicamente algunos yo creo que dos máximo tres jugaron fuera de Estados Unidos y los demás eran simplemente jugadores más locales pero este último punto se refiere a que aliens aliens ya no la pregunta de los amores reptilianos exacto que le repita por favor a Cthulhu la pregunta ok explicaba que el tercer punto es que ampliaron las alianzas que hicieron no solamente con escuelas sino también con equipos de élite en Europa justamente porque las escuelas estaban enfocando mucho en la parte físico atlética de los jugadores como tal y una de las estrategias de la MLS era primero formarlos como atletas y luego formarlos como todos equipos ya sea del Real Madrid Manchester United Bayern Munich Borussia Dortmund Ajax etcétera justamente para que fueran ellos quienes se encargaran de dar este entrenamiento más en el fútbol como tal que otra cosa Lara para ti tú crees que cómo más bien cómo ves que esto les ha funcionado ahorita en el corto plazo y cómo lo ves como una ventaja a largo plazo bueno antes que nada buenos días buenas tardes buenas noches a todos los que nos estén viendo y nos estén regalando su tiempo para ver este video con los recogepelotas originales respecto a tu pregunta Betanzos les funciona muy bien al corto y mediano plazo porque como tú muy atinadamente lo mencionas están formando primero que nada atletas profesionales no solo futbolistas sino ya una especie de podríamos decir posfutbolista un tipo que también tiene condiciones fisicoatléticas más allá de un simple control de balón o de un buen tiro o de técnica los hacen deportistas integrales yo creo que esa sería la palabra respecto a lo que comentaba Stevie del calendario eso también es una mera cuestión de intereses comerciales hay que decirlo como es si Estados Unidos tiene una de las una cosa que se le puede envidiar es la verdad cómo tiene organizados sus deportes los tiene organizados de tal manera que ninguno compite con otro o sea ¿a qué me refiero? el fútbol americano no te va a competir con el básquetbol el básquetbol no va a competir con el béisbol y el fútbol está en este calendario precisamente porque en esos meses no hay béisbol el básquetbol ya terminó y el este el americano acaba en febrero entonces tienes todo eso esos meses para que la gente se enfoque en el fútbol hay que recordar que como lo dijo también Betanzos la liga empezó en el 93 propiamente va a cumplir 30 años a duras penas en cuestión de 3 años todavía entonces lo primero es que tienes que jalar gente tienes que jalar fanáticos si tú empiezas a querer meter un deporte que no es de alguna manera vamos a decir oriundo de tu país a competir con otros deportes que sí lo son vas a fracasar rotundamente y entonces se pierde el objetivo que al final es empezar a construir todo lo que ya mencionamos una selección fuerte fanáticos equipos de tradición etcétera etcétera entonces el hecho de formar los jugadores como lo están formando les está yendo de maravilla y basta con ver una relación entre los valores que tienen los mejores jugadores por ejemplo mexicanos que están en Europa con la relación de los jugadores que hay estadounidenses también en Europa su valor está aumentando y es precisamente por eso porque estás contratando porque cuando ya contratas a un estadounidense casi casi tienes la garantía de que estás contratando un deportista integral no un futbolista no un deportista ¿sí? entonces un tipo que probablemente si lo sigues entrenando si le sigues dando herramientas y todo eso se va a convertir en un jugador top no es nada más un tipo que tiene una habilidad y es hay que explotarla no aquí estamos hablando de deportistas integrales entonces ya que después los vayas acomodando en posiciones que les vayas dando un lugar en el campo por sus condiciones o por las aptitudes que muestran son diferentes sin embargo es un gran beneficio algo que le está faltando realmente a nuestro país es eso formar deportistas el Pachuca lo está intentando con su universidad del fútbol pero fuera de ahí o más allá de las típicas fuerzas básicas de antaño no formas deportistas formas futbolistas y a veces ni eso ¿por qué? porque nada más los formas en el aspecto de la táctica pero físico alimentación todo eso lo dejas muy aparte y entonces por eso y con todo respeto luego tienes jugadores mexicanos que parecen charalitos y los mandas a jugar a Europa a un nivel físico-atlético diferente Diego Lainez ¿perdó? Diego Lainez exacto por ejemplo que no tienen para competir más allá por ejemplo como dice Pepe del caso de Lainez con su velocidad y su regate no tienes más en una de esas te alcanza alguno y te mete el cuerpo y vas a dar a la fila 16 de asientos entonces ya para terminar y respondiendo de nueva cuenta a tu pregunta les conviene como no tienes idea les conviene muchísimo porque forman deportistas sí, sí, sí totalmente de acuerdo y justamente ahora sí centrándonos en el tema principal del día de hoy que es hablar justamente de esta generación de jugadores que están brillando en Europa y que son estadounidenses tenemos y aquí los tengo anotados el caso de Christian Pulisic tenemos también a Weston McKinney tenemos a Giovanni Reina a Chris Richards a Serguinho Dest a Tyler Adams a Josh Sargent y a Timothy Weh efectivamente y de todo esto básicamente estamos hablando de jugadores y es una peculiaridad que noté que la mayoría están o se formaron jugando desde los 17 18 años en equipos de Alemania en su mayoría por ejemplo Pulisic me parece que también Giovanni que está ahorita en el Borussia en el Dortmund Chris Richards que juega en el Munich pero me parece que empezó también en el Munich McKinney que empezó en el Schalke y tenemos a Tyler Adams que está en los Red Bulls en Leipzig y Sargent que está en el Premen y Timothy Weh que la verdad es que no encontré mucho sobre él pero sé que está jugando en el League al menos eso dice increíblemente Wikipedia así que no le voy a decir que no y yo sé porque lo tengo en mi League en el FIFA cabe mencionar que es el hijo del mítico George Weah y Giovanni Reina es hijo de Carlos Reina efectivamente entonces aquí de hecho de todos los que acabo de mencionar el único que no bueno solo creo que hay dos que no nacieron en Estados Unidos que me parece que uno es Giovanni Reina y el otro es Serginio Serginio nació en Países Bajos y el otro nació en Inglaterra aunque se fue a vivir a Estados Unidos y también es de padres argentinos me parece si Claudio Reina es de padres argentinos y la esposa de Claudio Reina es me parece brasileña entonces el muchacho pudo escoger para jugar para Inglaterra Brasil Argentina o Estados Unidos efectivamente ahora Pepe tú que has visto más a a Pulisic creo que al menos a mi parecer es el que tiene más cartera en este momento y no solamente porque sí es ahorita como que el líder de esta camada sino que obviamente es el que tiene mucho más tiempo jugando me parece que jugó desde los 18 con el Dortmund ya lleva dos temporadas en el Chelsea y sabemos que tú eres el experto tanto de la MLS como de la Premier League así que nos encantaría escuchar tus comentarios pues sí y pues reiterando lo que habían mencionado estos jugadores que dices tú Veta que tienes en tu lista muy pocos fueron formados en MLS casi todos fueron formados en equipos europeos como sabemos también el aspecto cultural en Estados Unidos es importante la diversidad de nacionalidades y de y de contextos culturales este es es bastante que y pues también eso les les ayuda un poco a generar como esa 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 tómbola de jugadores porque este creo yo que que para armar un o sea si tú comparas el el fútbol americano el fútbol americano con con el con el con el con el fútbol el esa ese vamos a llamarlo ese pool de talento es mucho más grande en el fútbol que en el americano porque en el fútbol se juega en todo el mundo y este siendo un país de inmigrantes vamos a traer el deporte que más nos gusta y si bueno regresando a tu pregunta si Christian Pulisic es es el líder este del de esta generación nueva el curiosamente es de los que menos parece atleta como como mencionaba Donna pero tiene ese talento especial que que quizá este se le dio a gente como como Landon Donovan al así ese 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 liderazgo tu pronunciación gracias este siempre puedo contar con 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 un comentario de esos lo digo otra vez exacto si por favor por favor Landon Donovan gracias y si Pulisic tiene mucho talento y la verdad se ha ganado un lugar en el Chelsea ya usa la 10 en el Chelsea este y y hay veces que que se echa el equipo al hombro tiene ha tenido muy buenos partidos también ha tenido partidos que que ha dejado mucho que desear pero el muchacho tiene 22 años este así que de aquí a del de aquí en adelante este va a estar va a estar padre verlo y también este de los jugadores que mencionas hay muy buenos este Timothy juega bien muy bien este y tiene gol este también el Chico McKinney es bastante bueno y Gio Reina igual este así que hay que echarles un ojo a a a dichos jugadores correcto Lara B tú que eres perdiente fan del Piero y de la Juve tenemos a Weston McKinney que jugó en el Schalke ahora es la nueva contratación de la Juve y como menciona Pepe la verdad es que personalmente no lo había visto jugar bien bien y justamente para este video me puse a investigar y la verdad es que si el chico tiene muchas condiciones y me gustaría saber justamente para ti cómo lo ves y qué crees que le va a aportar justamente tanto la Juve como en caso de desarrollarse como se ve que lo va a hacer que le puede aportar a su selección bien pues el chico sí tiene muchísimas condiciones de hecho creo que fue si mi memoria no me falla pedido expreso de Pirlo para este para el equipo bastante obvio esto ya que pues también la Juve necesitaba un vamos a decir un refresco en cuanto a la posición que él juega que él es como contención medio centro más o menos entonces pues ahí la Juve sí necesitaba un poquito más el tipo tiene condiciones puede jugar y la verdad ahora sí que como aclaración o como nota al pie sí hubo ahí algunas burlas a Serguiño de este en su presentación que porque no sabía controlar el balón están sacadas de contexto honestamente tuve la oportunidad de ver la presentación completa el tipo sabe manejar el balón en los pies o sea sí se ve sí hay un momento los segundos que salieron en internet que se le va el balón pero después hace un control brutal hace una dominada entre el pie y la rodilla y luego se la pasa por el tacón que yo hace mucho tiempo que no veía un regate así y ahora verlo en un tipo que es lateral traen condiciones entonces volviendo a McKinney me parece que es una apuesta futuro y vamos si Andrea Pirlo te pidió y Pirlo era medio centro entonces es que algo traes el poder de la barba también está bien el poder de la barba es la neta padre es pebi ahora de todos los jugadores que se mencionan en esta nueva digamos camada básicamente yo creo que excepto dos o tres los demás son delanteros y si no son delanteros son extremos ¿crees que eso tenga ventajas y más ventajas que desventajas por así decirlo? o sea ¿van a tener una delantera potente estilo MLS con una defensa potente estilo MLS o crees que en algún punto esto se pueda se pueda como regular porque al final tienen a Chris Richards que juega en el Bayern y también estuvo un año jogueándose en las menores y la verdad es que también el chico tiene condiciones estoy de acuerdo también Serginho tiene una capacidad de regate como lateral por ahí tienen un portero ¿no? ¿Stefan? ¿Stefan? ¿Algo así? Creo que sí entonces para ti ¿crees que esto puede ser como un ¿cómo se puede decir? una espada de doble filo pueden ser muy buenos para atacar y muy malos para defender vaya que te gustan las espadas Esteban desestimar ese vulgar comentario pero bueno en cuanto a la pregunta sí obviamente a la hora de jugar en su selección sí les va a pesar el hecho de tener tan buen ataque y no tan buena defensa creo que en la historia de Estados Unidos no la recuerdo o sea que yo me acuerdo siempre de sus defensas centrales y contenciones son así pero yo creo pero Bradley tu papá bueno sí Bradley y Boca Negra pero los otros tipos normalmente sus porteros también son exacto empezando desde aquel como se llamaba Alexi Lalas oh sí y el ¿cómo se llamaba el otro idiota? Jimmy Conrad ¿no? ese era medio creo también no es una broma ándale exactamente y creo que hasta aquel contención que metió el gol que calificó a México al repechaje ¿no? Kyle Beckerman pero dicho eso no creo que digamos que demerite o vaya a ser que el talento de estos atacantes no sirva para nada este simplemente yo pienso que si eventualmente la federación o la MLS le va a tener que poner atención en cuanto a desarrollar jugadores pues de todas las posiciones no solo no solo delanteros como quiera aunque sean troncos y lo que sea van a tener la ventaja de que siempre sus defensas son fuertes son grandes atletas altos entonces pues troncos y todo pero tampoco van a ser un flan sí totalmente de acuerdo y totalmente de acuerdo con todo lo que mencionaban la verdad es que sí creo que ahora que estamos regresando de pandemia creo que este es un momento muy oportuno para ellas para poderse mostrar y para poderse consolidar como tal personalmente yo a quien más le pondría el ojo si bien como ya mencionamos Pulisic y McKinney si traen bastante cartel pero Giovanni la verdad dos santos es que el tipo no firma la Gio es que ni siquiera me acuerdo si Giovanni si no estaba hablando la verdad es que este chico yo creo que de todos es el que trae muchísimo más nivel la verdad es que su calidad técnica está está de miedo y a mí me parece que en el equipo en el que está ya sabemos que el Dortmund es experto en formar jugadores de este calibre sí a mí sí me da bastante miedo para nuestra selección porque como saben somos un gigante de CONCACAF pero para el fútbol definitivamente ese muchacho va a dar mucho de qué hablar y bueno sin más estas son todas las preguntas que traía para ustedes muchachos y en general para el tema para toda nuestra audiencia de los recogepelotas los invitamos a que nos comenten en el video nuestras redes sociales si piensan que hay algún jugador que debimos de haber tocado más algún punto en específico que quizás debimos de haber abordado un poco más sobre la MLS sobre el fútbol en Estados Unidos por favor sean bienvenidos y coméntenos nos encanta charlar con ustedes y ustedes muchachos muchas gracias por estar solo un último comentario este si bien todas estas son promesas al día de hoy el Papa es México el Papa es México pero el problema va el problema va a ser que ahora ya nos vamos a enfrentar a un equipo americano con idiosincrasia europea entonces hay gigante lo agarra sin tabas hablando en serio está perfecto que Estados Unidos suba de nivel porque es nuestro eterno rival en la confederación así que siempre estamos con que la selección se tiene que medir contra rivales de categoría bueno ojalá tengamos uno justo aquí totalmente de acuerdo y si la verdad es que ojalá ojalá y si suba el nivel porque como hemos dicho muchas veces si algo le hace falta al tri es un descalabro y que mejor que venga de arriba pero hasta hoy gigante es uno México y Dios es todo este y Dios es mexicano carnal bueno muchachos un saludo a todos y nos vemos en el siguiente video chau chau